Chienes chicos chicanos, negros chilenos y mexicanos Cholos pelones, con bigotes bien cabrones Son dueños, paisanos, vatos, ladrones Sureños, norteños, veteranos y chabones Pura banda chida, buena vibra, metatús De la pandilla, de carnales a compadres Padrinos, mamacitas Pinche loca que me digan, mach me islaja que tequila Aquí en el distrito ando en chinga como chita Dale, y toma, traigo extra mantequilla La pinche salsa verde todavía me enchila Busco calaveras, los huesos del pasado Herencia, Tenochtitlan, Asesor, bien pesados Pisamos tierra vieja Esta tierra es nuestra Fluye sangre azteca Las calles que lo muestran Esa vida loca desde siempre me secuestra Vengo en paz, pero vamos de guerra Ese es mi país y no me llaman güera La guerrera, talla 13 Ese que, que cruza fronteras En el distrito, en el distrito El pueblo unido jamás será vencido Tú y mi compas, para mis amigos México DF están bienvenidos En el distrito, en el distrito El pueblo unido jamás será vencido Tú y mi compas, para mis amigos México DF están bienvenidos Venido al distrito, aquí es donde vivo Aquí es donde respiro mucho smog y sin filtro Aquí los carnales, se les llama familia Y a la familia, se le conoce como pandilla Comemos tortillas de maíz, chiles y frijoles Fumamos mota, tomamos chela, somos los cochones Las somos bien cabrones, rapados y pelones Las somos lo que somos, porque somos bien chingones La cuadra en la esquina, y la caguama bien fría La nave dando roll, retumbando las bocinas Respeto pa' la clica, y un dedo pa' la tira La mano pa' mi compa, y un beso pa' mi hija Personada de mi jefa, y del viejo un buen consejo Orgulloso mexicano, orgulloso de Peño Del sur al norte, del este al poniente En el DF se siente que la gente es diferente En alba y mente, ánimo delincuente Unos se van, otros dicen ya vente Y yo ya me voy, ya son las 4.20 Siete moscas de un tiro, aquí nadie se vende Del sur mi alma, pa' mis cholos y pa' mis cholas Del sur mi alma, pa' mis carnales y compas Del sur mi alma, pasele los barridos Del sur mi alma, pasele el distrito In der Stadt, der Diamanten glitzern, Scherben unter Leitplanken Das Geld zählt, schwarz, cash, dollar bills Nicht im Fesos, auf Banken Kalkulieren und Deals, die Kurse sind am schwanken Lass mich Knochen sammeln, die Lucha-Liebe der Maske Slalom fahren, zwecks der Löcher in la carretera Unterhäuser, tote Hunde, grüne Käfer Ich lauf aufs Sand und Asphalt, meine neue Nike Voller Stopp und nicht mehr weiß, ich trink Chillers zum Zeitvertreib Ich sag, ohms, wir sind in Mexiko und nicht in Bayern, viele mal in Wildberg Machen einen auf Sidepress, oh haha, nice is Die Polizei fährt ohne Einsatz, immer mit Blaulicht, so mit kein Stress Man muss nur schnell erinnern, dass sie eintrifft, kennst des? Gängst des, yo, daiga tres, MC Luca Gängst des, yo he bikin! bien可愛 certains y daig exist confirmed aus Topo unido jamás será vencido Hermine compas para mis amigos México DF están bienvenidos En el distrito Topo unido jamás será vencido Hermine compas para mis amigos México DF están bienvenidos